Bueno, pues nada, agradecer a los medios vuestra presencia en este acto, un acto entrañable, un acto muy querido para Castilla y León, como es el acto de entrega de las medallas al mérito de la Policía Local y al mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León. Un evento que es la decimoquinta edición, por lo tanto, 15 años de reconocimiento, de reconocimiento de Castilla y León, del pueblo de Castilla y León, a través de la Junta de Castilla y León, a las mujeres y hombres que integran el sistema de protección civil. Y ahí estamos hablando de un sistema en el que están todas las administraciones, están profesionales, están voluntarios, miles de personas, de mujeres y hombres, que velan por nuestra seguridad en las situaciones de emergencia. ¿Qué es una situación de emergencia? Bueno, pues es una situación en la que puede poner en riesgo la vida y la integridad de las personas, desde luego los bienes. Lo que se pretende en el sistema de protección civil es prevenir las situaciones de calamidad pública, intentar evitar las catástrofes. Si se produce alguna situación de este tipo, ayudar y preservar la integridad de las personas y también los bienes, y después proceder y colaborar a la restauración. Es una misión de todos, una misión que la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, 4.2007, las leyes del Estado, la ley del 2015 del sistema de protección civil nacional, impone a todas las administraciones un deber de coordinación y de colaboración. Por lo tanto, no es una labor de una administración, no es una labor de la Junta de Castilla y León, es una labor de todos, de las diputaciones, de los ayuntamientos, de las asociaciones de voluntarios y, por supuesto, especialmente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, locales, también de bomberos y de todos los que integran los rescates y los sistemas de protección civil. Lo que hacemos con estas 45 medallas, 31 al mérito de la Policía Local y 14 al mérito de la Protección Ciudadana, es ese reconocimiento. Paramos un día la actividad en esta sociedad y decimos a estas señoras y señores gracias por vuestra colaboración, por vuestra ayuda. Sois la mano firme que ante una situación de emergencia muy delicada es donde más se siente la necesidad de intervenir en lo público y, desde luego, eso lo hacen estas mujeres y estos hombres que hoy reconocemos. Castilla y León está comprometida con su formación en la Escuela Regional de Ávila. Este año hemos formado a 1.500 personas entre policías locales, bomberos, voluntarios de protección civil con la colaboración de la Escuela Nacional de Policía, de la Administración General del Estado y ahí, en los últimos 10 años, han salido 39 promociones de policías locales donde en esa formación inicial y en la formación continua se han formado 5.650 policías. Por tanto, una ingente labor en colaboración de todas las administraciones para la mejor protección ciudadana de Castilla y León. Recordaremos, por supuesto, también a los policías y a los bomberos jubilados, daremos la enhorabuena a los 50 nuevos bomberos que se incorporan en Castilla y León, a los 45 nuevos policías y también, como no, un agradecimiento a las familias y un agradecimiento especial y un reconocimiento y un homenaje a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Autonómica y Policía Local en Cataluña, en estos momentos tan difíciles donde tienen que sentir el calor de la población, del pueblo de Castilla y León. Pues son un bastión de defensa, de la legalidad, del imperio, de la ley, del respeto a las instituciones y luego de la dignidad democrática de nuestro país. Todo eso se va a integrar en este acto en el que agradezco al presidente de las Cortes, agradezco a los subgrados del gobierno que vienen de distintas provincias, a todas las autoridades que nos van a acompañar como símbolo de esa unidad. En este ámbito tenemos un gran reto con la despoblación, ¿se va a afrontar de alguna manera en concreto? La despoblación ya saben que es un reto de todos y en todas las líneas de actuación política. Todas las actuaciones que hacen las administraciones públicas luchan contra la despoblación. Buenas comunicaciones, buena sanidad, buenos servicios de educación, buenas infraestructuras, todo es lo que lleva a luchar contra la despoblación. Soria es una provincia que tiene esos problemas como los tiene León, como los tiene Zamora, como los tiene Castilla y León, España y Europa. Y por lo tanto yo creo que en eso todas las administraciones, todos los partidos políticos, estamos en un momento de propuestas, todos tienen encima de la mesa la agenda de las poblaciones, luego ahí nos van a encontrar a la sociedad, a todos. Un tema local no está al tanto un poco del intento de una empresa a erradicarse en la zona de la ciudad de Medio Ambiente, la IONER, ¿hasta qué punto, qué opinión tienen sobre ese intento o esas gestiones? Bueno, pues como puede imaginar, todo lo que sea traer actividad económica es extraordinario para Castellón y para Soria. Hombre, yo lo que siempre digo es lo siguiente, requiero a ASDEN, a una asociación que representa determinados intereses, no los generales desde luego, a que retire el recurso que tiene paralizado el desarrollo de la ciudad, del parque empresarial del Medio Ambiente de Soria, donde hay empresas que están todavía esperando a ver si pueden instalarse. Esta misma iniciativa empresarial está condicionada por una zona en la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dicho que está todo correcto, pero qué interés tienen estas personas en seguir paralizando el desarrollo de esta provincia, pero qué interés les guiará estos intereses parciales que están en contra de los intereses generales de Soria. Por lo tanto, mi respuesta a eso es, ASDEN, retiren el recurso que impide que eso se desarrolle. Las cúpulas dicen que realmente es inundable, no sé, que por eso tienen el recurso. Lo que pueden decir ellos, sí, lo que pueden decir ellos tiene el valor que tenga. Para mí lo que tiene el valor es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su sala de Burgos, que ha dicho que es correcto y que en una sentencia de más de 60 folios avala perfectamente el proyecto. A mí es lo que me vale, lo que pueden decir ellos creo que no me vale. ¿Tiene previsión de cuando ya haga una resolución? Pues no hay previsión, es el Tribunal Supremo, un tribunal que tiene muchísimos asuntos, con un volumen de trabajo importante y por lo tanto va a demorarse la decisión. Y todo lo que demoremos es quitar oportunidades de empleo y de desarrollo económico y social de esta provincia. ¿A la media son tres años de... No se puede decir, yo no puedo hacer una prospección de tiempo porque puedo equivocarme y creo que bastantes equivocaciones han cometido algunos ya en este tema como para equivocarnos en estas previsiones. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por esta red.